Y Colombia y México se unen esta noche Para juntos cantarles y recibámoslos un gran amigo de nosotros Que es... ¡Juanes! Buenas noches, Los Ángeles Aquí estamos, los estudios de Leonardo Gracias Un, dos, tres, cuatro Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chingos Y se han olvidado De mi México querido Que yo nunca me olvido Que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Cuando me acuerdo hasta lloro Creo que la caula hacia de oro No deja de ser prisión Tus hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado hasta lloro Y olvidando el español Piensan como americanos Y niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy yo por Dios Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo Que me hagan Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No deja de ser prisión Y aunque la caula sea de oro